Y ahora para esta temporada se vienen todos los vestidos cortos, se vienen muchos estampados, mucho color, por eso el Colegio San Andrés para juntar plata, para su fiesta y su viaje de egresados organizó un desfile al cual vino muchísima gente y esas fueron las imágenes. Bueno Candelaria, contame de la organización de este desfile. Bueno, empezó hace dos meses con todas las chicas en el curso, que somos seis chicas, que estamos a full con el viaje de egresados y con la Junta de la Plata y empezamos a buscar contactos, a buscar gente que quisiera participar del desfile y llegamos al día de hoy que está buenísimo. Bueno, ¿desfilaste o viniste a ver el desfile? No, desfilé pero ahora lo estoy viendo. Bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo está saliendo? No, muy bueno, muy bueno, muy bien organizado. ¿Qué fue lo que más te gusta de las colecciones que estamos mostrando? Todos, todos los vestidos de Tanrol. Me encantó, además hay que pensar que son seis criaturas que han hecho el desfile, bueno y nos han ayudado muchísimas todas las casas, una moda espléndida, sport, paqueta, lindísima. Muy bueno, me gustó la ropa. ¿Qué te gustó de la ropa? ¿Qué es lo que más te gustó? Los diseños. Los colores. La idea es juntar plata para poder irse de viaje. A Bariloche, obviamente. ¿Hemos juntado plata? Creo que sí. La idea es juntar plata para poder irse de viaje.